El Banco Central subió 3 puntos la tasa de interés de los plazos fijos y ahora van a estar pagando un 78% anual. ¿Cómo están amigos del canal? Amigos de Inversionar, soy Pablo Cavalieri y sí, tristemente lo digo porque Argentina llegó a los 3 dígitos de inflación. Tenemos una inflación acumulada del 102,5% anual y a raíz de eso el Banco Central tuvo que tomar cartas en el asunto y una de las acciones que está realizando, por decirlo de esa manera, aumentan las tasas de intereses en los plazos fijos. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si esto es verdad o esto es mentira? Bueno, primero siempre vamos a los entes oficiales, que en este caso es el BCRA y podemos ver lo siguiente, inflación interanual acumulada 102,5%. Plazo fijo no, la tasa anual es el 78% y la tasa efectiva anual estamos hablando que es casi de un 113%. En este video mis amigos les voy a estar compartiendo un Excel, como siempre los ejemplos van a ser digamos numéricos, vamos a estar viendo cuánto podemos ganar por mes si es que con esta nueva tasa de interés invertimos un millón de pesos. Dicho esto mis amigos, vamos al Excel. Tenemos bien, dijimos, la inflación anual un 102,5%, las tasas de los plazos fijos actualizados estamos del 78% y la tasa efectiva anual estamos hablando que es un 113%. Si nosotros dividimos la tasa que tenemos que son 78 dividido 12 meses estamos hablando que tenemos una ganancia mensual del 6,5%. Hagamos de cuenta que tenemos un millón de pesos, que depositamos un millón de pesos en un plazo fijo, en qué bancos y en la gran mayoría de los bancos tienen que ofrecer esta tasa. Si nosotros ponemos un millón de pesos y retiramos nuestra ganancia a los 30 días, a los 30 días vamos a estar ganando 65 mil pesos. Si estos 65 mil pesos de ganancia lo dividimos a lo que vale el dólar blue, hoy en día estamos hablando de unos 380 pesos aproximadamente, estamos hablando de 171 dólares. Bien, acá nosotros podemos hacer lo siguiente, esto obviamente va a depender de cada persona, de cada necesidad, de cada ser humano. Pero con esa ganancia podemos reinvertirlo en el plazo fijo para que sigan aumentando los intereses, podemos esos 65 mil pesos gastarlos, vivir con ellos, o simplemente también podemos comprar dólares. Eso, bueno, como bien dije, va a depender de cada uno. Pero si nosotros retiramos todos los meses las ganancias, o sea, dejamos el capital inicial que es el millón de pesos, pero retiramos la ganancia, vamos a estar ganando con esta tasa de interés, 65 mil pesos todos los meses. La siguiente pregunta que nos vamos a estar haciendo, ¿cuánto sería la tasa efectiva anual, no? Pero no en porcentaje, sino en dinero. Esto significa que nuestro capital inicial de un millón de pesos, vamos a estar poniéndolo al primer mes que trabaje en el 6,5%, esto vamos a tener una ganancia de 65 mil pesos, y una ganancia acumulada de un millón 65 mil pesos. Si este un millón 65 mil pesos, repetimos la misma acción el siguiente mes, nuestra ganancia mensual va a ser de 69 mil 225 pesos. Si sumamos la ganancia más el capital que habíamos puesto, vamos a tener el segundo mes una ganancia de un millón 134 mil 225 pesos. Obviamente que estamos hablando capital más interés. Si nosotros repetimos esa misma acción todos los meses, interés más capital, interés más capital, interés más capital, y así durante 12 meses, nosotros en el mes número 12 vamos a tener en total, con ganancia más capital, 2 millones 129 mil 96 pesos. Y acá vamos a hacer el ejemplo matemático, vamos a hacer el cálculo. 2 millones 129 mil 96 pesos, descontamos nuestro capital inicial que fue un millón de pesos, y esto lo vamos a dividir para sacar el porcentaje. Y efectivamente nos está dando, bueno, un 112, casi un 113% anual de tasa efectiva anual. Como bien dice acá en el Banco Central. Obviamente que puede ser un poquito más o un poquito menos, pero prácticamente estamos acá en los 113%. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Cómo está la Argentina? Que la verdad es algo incierto, porque es a ver si la inflación sigue creciendo. Tristemente lo digo que las tasas de intereses también van a seguir creciendo. Lo digo tristemente porque por el tema de la inflación, porque prácticamente es casi lo mismo. Nos siguen subiendo la inflación, siguen subiendo los productos, siguen subiendo la tasa de interés, pero el peso sigue valiendo cada vez menos. Esto más que nada es a modo informativo, para que ustedes sepan que ahora los plazos fijos están pagando un 78% anual. Le mostramos cuánto podemos llegar a ganar todos los meses si invertimos un millón de pesos. Obviamente que este ejemplo lo podemos hacer con el capital que cada uno quiera, o el capital que cada uno tengan. Así que nada mis amigos del canal, mis amigos de Inversioner, si te gustó este video no te olvides de darle un me gusta, déjanos algún comentario, y ya que estás te puedas suscribir y activar la campanita. Todas las semanas estamos subiendo contenido nuevo y actualizado. Soy Pablo Cavalieri, esto es Inversioner, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.